Gracias por su presencia virtual. Vamos a iniciar estos cursos. Sabemos por la situación que estamos pasando, esto nos tomó a todos y a todas de sorpresa, pero lo que queremos es que de esto tener una ventaja, la ventaja es comunicarnos de una manera diferente con nuestras alumnas y con nuestros alumnos. ¿Qué se requiere? Pues se requiere, ya lo hemos platicado, requerimos de mucha creatividad. Requerimos de creatividad para, pues ahora, de otra manera, migrar nuestras clases a una modalidad diferente. César va a impartir este curso. Vamos a estar atentos y atentas a todas las solicitudes, a todas sus inquietudes y sobre todo a dar respuesta a las problemáticas con las que se puedan enfrentar. Sabemos que van a ser semanas difíciles, pero también van a ser semanas de mucho reto para nosotros como educadores y educadoras. Les vamos a pedir que lean las circulares. Mandamos, esto es nada más para Ibero, mandamos una circular para docentes y mandamos una circular para estudiantes. Es importante porque ahí vamos dando como los lineamientos que vamos a ir siguiendo con nuestras clases. Por lo pronto, planearemos tres semanas a distancia. En mi caso de Ibero, son tres semanas a modalidad a distancia. Y contemplar que es posible que pudieran ser más. Vamos a dar prioridad a los contenidos teóricos, pero igual, pues con mucha creatividad pudiéramos también empezar a dar respuesta a los contenidos prácticos, pero esperemos que la contingencia vaya dándonos chance de reincorporarnos a que termine para reincorporarnos a nuestro modelo tradicional. Entonces, pues nuevamente muchísimas gracias. Y a sus órdenes, tanto el Centro de Desarrollo Educativo, el Centro de Educación a Distancia, y cada coordinación, en el caso de Ibero, cada coordinación del Ibero y sus directores y directoras. Les pedimos muchísima comunicación, estar atentos a la información que va saliendo por los medios oficiales, y pues muchísimas gracias y ánimo y suerte a todas y a todos. Gracias. Así es. Pues muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a aprender a utilizar la plataforma educativa Moodle. En Ibero Torreón tenemos el dominio de plataforma.iberotorreón.mx y en Ibero Monterrey tienen la página de virtual.iberotorreón.mx, pero es exactamente la misma interfaz, solamente cambia esa pequeña palabra antes del punto. Entonces, los dos podemos estar disponibles o los dos podemos aprender de este videotutorial que les voy a enseñar. Si alguien tiene alguna duda en algún momento, voy a estar al pendiente del chat. Por favor, no duden a escribirme, y esa duda nos puede ayudar a todos a clarificar información. Entonces, para empezar, me gustaría que me dijeran por medio del chat si pueden ver la pantalla en la que estoy en la plataforma para poder comenzar. Todos muy bien. Muy bien, sí, Rafael. Lupita, sí. Muy bien, Alejandra. Perfecto. Perfecto. Todo el mundo la puede ver. Muy bien. Entonces, ya con el conocimiento de que todo el mundo podemos ver, vamos a empezar a trabajar. Voy a enseñarles un espacio de práctica que hemos estado utilizando para estas capacitaciones a los maestros. Y ustedes van a tener un mismo espacio, ¿sí? Un espacio propio que muy probablemente esté totalmente en blanco y no tenga nada de imagen de curso, no tengan nada de nada más que cinco temas que les van a ayudar a subir información, ¿sí? Es importante que sepan que todas las actividades, todas las clases en línea requieren cumplir con el mismo objetivo de aprendizaje que una clase presencial, ¿sí? Nosotros en la Ibero tenemos una guía de aprendizaje. Cada maestro tiene una guía de aprendizaje en donde, aparte de venir el objetivo de la clase, también vienen objetivos por sesiones. Esos objetivos se tienen que cumplir forzosamente aunque estemos en línea. ¿Qué pasa con las clases que requieren prácticas? Bueno, pues hay que rediseñar, ser creativos y tratar de ver todo lo teórico ahorita para cuando volvamos, después de la contingencia, podamos ver todo lo práctico. Entonces, para empezar, pues es eso. Cualquier clase en línea o cualquier actividad en línea va a funcionar únicamente si tiene un objetivo. Un objetivo claro que no nada más conozcan ustedes, sino que también conozcan los estudiantes. Muy bien. Comencemos, pues, con el conocimiento de que ustedes ya saben entrar a la plataforma, ya tienen un curso disponible. Y si todavía no es así, este video se va a quedar de grabación, pero me pueden preguntar algunas cosas. Pues nosotros entramos a la interfaz principal de Moodle, en donde se encuentran primero los cursos a los que yo accedí recientemente. Tengamos en cuenta que en el espacio de abajo viene la vista general de todos los cursos, ¿sí? Entonces, no todos los que están aquí arriba son todos los que tengo inscritos. En este caso, yo voy a utilizar este espacio de práctica de capacitación. Para las y los profesores de Ibero Torrión, todos los cursos que se subieron a plataforma estos días, puede que se hayan duplicado con los cursos que ya tenían anteriormente. ¿Qué pasa con eso? Que ustedes, bueno, hay personas que aún no saben cómo entrar, pero pueden ir revisando si les queda duda de algo y después unos mandan un correo para darles acceso a su sitio. Aquí arriba, si ven, están los contactos, el correo de contacto y el teléfono de contacto. Entonces, nos pueden llamar en cualquier momento y los ayudaremos con mucho gusto. Como les iba diciendo, cuando tenemos espacio en plataforma de Ibero Torrión, puede que se haya duplicado nuestro curso. Tenemos que tomar en cuenta cuál curso sí tiene a todos mis alumnos inscritos en el semestre y cuál curso sí necesito utilizar este semestre, ¿sí? Todos los cursos están ocultos. Entonces, lo primero que vamos a hacer al ingresar a nuestro curso es irnos al bloque de administración, al espacio de editar ajustes. Aquí lo pueden ver todos. El nombre completo del curso es el nombre de mi materia. En este caso se llama práctica de capacitación, pero se puede llamar corrientes pedagógicas, metodología de investigación. Me están diciendo que algunos no escuchan y tampoco vean actividades. ¿Hay alguien más que no escuche? ¿Hay alguien que no ponga en el chat? Más bien, si no ve la pantalla o todos están escuchando. Ok, se corta el audio. Me voy a poner más cerca del micrófono. Ok. Bueno. ¿Todos bien? Ok. Se escucha y se ve perfectamente. Bueno, muy probablemente sea cuestión de la, del internet de algunos de nuestros compañeros, pero como les dije, se va a quedar grabada esta sesión. Muy bien. Nos vamos a, voy a volver otra vez para que todos veamos lo que pasó. Estamos dentro del curso. El primer botón que siempre vamos a tener que dar clic es en el bloque de administración en editar ajustes. Sí, en este botoncito que dice editar ajustes. Perfecto. Aquí viene el nombre del curso. Dice nombre completo del curso. Yo ahorita puse borrar porque para los asistentes de Torreón que tienen un curso duplicado, les pedimos que borren su, o que pongan ahí cuál curso van a borrar y cuál no. Sí, en esta ocasión yo lo voy a dejar con el nombre de la clase. El nombre corto del curso ya está listo. Y la cuarta opción es la importante. Aquí dice la visibilidad del curso. Vamos a mostrar o ocultar el curso. Sí, si este curso es el que yo voy a utilizar porque ahí están todos mis estudiantes, le tengo que seleccionar la opción mostrar. Si este curso no lo voy a utilizar para nada, no lo quiero para nada, lo voy a dejar en ocultar o si está en mostrar, lo pongo en ocultar también. Sí. La fecha de inicio del curso es cuando, bueno, en esta ocasión casi todos los cursos van a iniciar el 23 de marzo y la fecha de finalización les pediría que por favor deshabiliten la opción aquí en este pequeño recuadro con una palomita o que pongan la fecha de finalización que tentativa, por ejemplo, es en mayo, junio. Sí, en esta ocasión yo lo voy a deshabilitar. Aquí en este espacio donde hay una flecha azul es donde vamos a configurar nuestra imagen de curso. ¿Cómo se hace eso? Yo puedo buscar de Google o de alguna otra página una imagen que me sirva a mí para que los alumnos la vean en cuanto inicien sesión en mi materia. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir una nueva pestaña, ¿sí? Y en esta ocasión yo les recomiendo utilizar la página de Pixabay. Así se llama. Pixabay.com Pixabay.com es una página que me permite encontrar imágenes sin derechos de autor, ¿sí? Y son imágenes de muy buena resolución que me pueden, pues, ayudar mucho y no tengo que estar en Google buscando muchísimas. Entonces yo aquí le voy a poner educación porque en esta ocasión, pues, eso es de lo que se trata mi clase. Busco alguna que me guste. Supongamos que esta me gusta a mí, la apro y hay una descarga gratuita. Voy a descarga gratuita, descargar, me pide que diga que no soy un robot y simplemente la descargo. Aquí la puedo ver en mis descargas. Y cuando estoy en la configuración del curso, simplemente arrastro la imagen que descargué a este espacio, ¿sí? Vamos a hacerlo otra vez. Aquí me dice que puede arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer arrastrarlo de aquí para acá, ¿ok? Y listo. Ya está mi imagen arrastrada. Cuando guardo los cambios y muestro, automáticamente se muestra la imagen en grande y después el nombre del curso, ¿sí? Si yo me voy al inicio, entonces se va a mostrar esa misma imagen de inicio. Ahí está hasta arriba. Ay, perdí el curso. Bueno, aquí está mi práctica de capacitación. Lo que pasa es que la oculté. Pero bueno. Entonces, cuando ya tengo mi práctica de capacitación, pues ya estoy lista para empezar a configurar mi curso en línea. ¿Cuáles son los dos botones que tienen ustedes disponibles como maestros? Son los dos últimos que se encuentran en color rojo a la derecha. Se llama Course Management y Activar Edición, ¿sí? El Course Management, si a ustedes le dan clic, ustedes pueden ver todas las actividades que tienen configuradas, su banco de pregunta para cuestionarios, sus cursos, su configuración de cursos, cuántos participantes hay y los informes de actividades, ¿sí? En esta ocasión, este no lo vamos a investigar a profundidad, pero el que sí tenemos que utilizar forzosamente es este botón que se llama Activar Edición. Al dar clic, yo activo toda la configuración de todo mi curso. Si se fijan, ahora sí ya me aparece todo mi curso con otros nuevos botones. En esta ocasión voy a utilizar este bloque que no tiene archivos y cada bloque tiene que estar nombrado de diferente forma, ¿sí? Dependiendo del tema que se va a abordar. Por ejemplo, aquí voy a poner Metodología de Investigación. Enter. De hecho, aquí arriba me dice Escape para cancelar. Enter para finalizar. Entonces, doy Enter. Metodología de la investigación. Así se llama mi bloque. En ese bloque, yo necesito agregar actividades y recursos. Muchos maestros cometen el error de solo agregar recursos. ¿A qué me refiero con recursos? Lecturas, PowerPoint, videos. Esperando que el alumno entre a la interfaz y diga, obviamente los voy a ver porque están ahí. Mi profesor para algo los puso. Lamentablemente, nuestros alumnos, pues muchas veces, este, evitan en lo posible ver tantas cosas, leer tantas cosas. Entonces, hay que ligar los recursos a una serie de actividades. Entonces, en esta ocasión vamos a agregar esas, esas dos ítems, esas dos categorías. Si nosotros agregamos recursos y actividades, puede que el alumno se confunda y no sepa cuál es cuál. Entonces, necesitamos crear una distinción. Para eso, existe un recurso que se llama etiqueta. Para añadir actividades o recursos, necesitamos el botón verde que dice, añade una actividad o un recurso. Si ustedes dan clic aquí, van a poder ver el listado de todas las actividades y de todos los recursos disponibles en plataforma. Si se fijan, son muchísimos. Ustedes no les voy a ir explicando uno por uno, pero si tienen duda de para qué funciona cierta actividad o cierto recurso, pueden dar clic y del lado derecho les va a explicar a profundidad de qué se trata. En esta ocasión, como les dije, vamos a añadir un recurso etiqueta. Aquí está y está también la explicación de lo que se trata una etiqueta. Nosotros vamos a dar clic en agregar. Y se va a desplegar una nueva pantalla en donde me está pidiendo el texto de la etiqueta. Fíjense aquí, es muy importante que tomen en cuenta que todos los demás recursos que ustedes van a agregar les va a pedir un nombre, un nombre del recurso. Sin embargo, en la etiqueta no nos solicita un nombre. ¿Por qué? Porque el alumno no va a tener que dar clic en la etiqueta. La etiqueta está ahí, está ahí estática. En realidad, pues sirve para dividir algún texto, dividir algún tema, pero no nos da información muy relevante. Sí, entonces en el texto de la etiqueta lo primero que vamos a hacer, pues es poner esa distinción y poner recurso. Tenemos nosotros un botoncito del lado izquierdo en la esquina del cuadro de texto que me permite ampliar todas las funciones de este cuadro de texto. Si yo pongo esta palabra así, recurso, chiquito, sin letras, sin formato, pues al alumno igual y ni lo ve. Entonces tenemos que hacerlo grande, hacer lo que se distinga de las demás actividades. Entonces yo lo, ustedes lo que van a hacer es seleccionarlo y por ejemplo vamos a aumentar el tamaño. Sí, ya no lo quiero en 18, yo lo quiero en 24, que esté grande. Lo voy a poner en negritas. Sí, y también pues lo voy a subrayar en amarillo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría? Pues se crea una etiqueta que dice recurso y obviamente va a ser una distinción para los alumnos. Cuando yo termino, guardo los cambios y regreso al curso y voy a ver que en mi bloque de metodología de la investigación ya está esta nueva etiqueta que se llama recurso. Sí, también necesito una nueva etiqueta para actividades. En vez de hacer el proceso nuevamente, lo que voy a hacer es utilizar el botón que está al lado derecho de recurso y le voy a dar clic y la cuarta opción dice duplicar. Sí, entonces si yo lo duplico, entonces ya tengo dos etiquetas que dicen lo mismo, pero yo necesito que una de actividades. ¿Qué voy a hacer? Bueno, en una de ellas me voy nuevamente a ese botón de edición y digo editar ajustes. Sí, esto me permite a mí modificar la etiqueta. Entonces, selecciono la etiqueta y le voy a poner ahora actividades y entonces tiene el mismo formato de letra, tamaño, subrayado y yo ya no tuve que configurar nada más que escribir la palabra. Guardo cambios y regreso al curso y ya tengo mis dos etiquetas. Entonces, ya ahora sí puedo ir integrando recursos y actividades y los alumnos sí van a saber cuál es cuál. Perfecto. Vamos a pasarnos al área de recursos. Sí. Lo primero que vamos a hacer normalmente los maestros cuando tomamos una clase en línea, damos a los alumnos lecturas, PDFs, presentaciones de PowerPoint, tal vez algún video. Sí, entonces los recursos que vamos a ver hoy es una URL para agregar videos, páginas de Internet o lo que sea que está en la web y que tiene una URL. Y después vamos a ver cómo subir archivos. Sí. Muy bien. Ya les había dicho que el botón que necesitamos para añadir actividades o recursos es de color verde y se encuentra aquí. Muy bien. Vamos a dar clic y nos vamos a la área de recursos, que si se fijan, aquí está actividades y hasta abajo está la área de recursos. Lo primero que vamos a integrar es una URL. La URL son toda la dirección de la página. Por ejemplo, esta es plataforma.iberotorreón y pues depende de la página, tiene su dominio. Vamos a agregarlo y si se fijan, aquí sí me pide un nombre. ¿Por qué me pide un nombre? Porque el alumno sí le va a tener que dar clic ahí. Lo que vamos a hacer es agregar una URL de un video de YouTube. Yo voy a abrir YouTube y voy a poner el primer video que me encuentre. ¿Sí? ¿Qué se la pego inseguro? Ok, le voy a... Puedo copiar la URL o la página de aquí arriba o puedo irme al final del video y darle clic al botón compartir. Cuando yo doy clic en compartir, aquí me da la URL como reducida. Me da menos letras, menos símbolos. Yo le puedo dar copiar. Me voy a mi plataforma. Pego la URL en el segundo espacio. Y en el primero tengo que nombrarlo. Ya sea que yo ponga el título del video que viene en YouTube. Así. O puede que yo les ponga video de la clase 1. ¿Sí? Ya depende de cómo quiera nombrar ustedes sus recursos para mostrar al alumno, más bien ubicar al alumno en la plataforma. Muy bien. Cuando agregamos una URL, nada más tenemos que verificar una sola cosa. Aparte de poner el nombre y obviamente poner la URL externa, tenemos que dar clic al botón de apariencia. ¿Qué necesita decir aquí? Bueno, necesita decir que se debe demostrar en una nueva ventana. ¿Por qué? Yo creo que todos hemos estado en alguna página en donde damos clic en algún enlace y me cierra toda la página y se va a ese nuevo enlace. Es muy molesto a los alumnos, como los estantea, pero el poner la apariencia en una nueva ventana, cuando el alumno le dé clic, lo que va a pasar es que se va a abrir en una nueva pestaña. Entonces, no le va a cerrar la interfaz de plataforma. Entonces, esto viene por default, pero ustedes, por favor, asegúrense de que sí está así. Cuando terminemos, guardamos cambios y regresamos al curso. ¿Qué va a pasar? Que todos los recursos y actividades que nosotros pongamos se van a ubicar al final del blog. Aquí podemos ver que lo que acabo de agregar está al final. Para moverlo de lugar, necesitamos utilizar este como eje de flechitas. Yo lo selecciono, le doy clic y sin soltar el mouse, lo muevo hacia arriba. Y listo, ya tengo mi primer recurso. ¿Sí? Muy bien. Hay otra forma de agregar un video. Normalmente cuando tengo clase presencial, pues todo mundo dice opinión de dónde se podría poner un video, pero en esta ocasión, pues como estamos en línea, se los voy a decir sin rodeos. El recurso que nos puede ayudar se llama página. ¿Sí? Muy bien. La página aquí me dice al lado derecho todas las funciones que tiene y yo doy clic en agregar. Recuerden que les había dicho que todos los recursos a excepción de la etiqueta me piden nombre. El nombre de mi página le puedo poner otra vez. Video 2 o lo que ustedes decidan ponerle. La descripción es la descripción del contenido de la página. Pueden ustedes ponerlo o no. Por ejemplo, video 2. Chicos, vean este video que les va a servir para la actividad 5. Ejemplo. Pero puede que no lo pongan y no pasa nada. Lo que sí tienen que poner forzosamente y hasta tiene un asterisquito rojo que lo indica es el contenido de la página. Yo voy a poner el mismo video que ustedes pusieron en URL o que acabamos de poner en URL. Me voy a ir al video de YouTube y voy a darle clic al botón compartir que anteriormente también ya de clic. Sin embargo, aquí en vez de dar clic o copiar la URL que está aquí, me voy a ir al botoncito que dice insertar. Por favor, noten cuál es el símbolo de este botón. Es un más menos. Sí, es como un Pac-Man comiéndose uno de cada lado. Así lo pueden identificar. Entonces, van a darle clic aquí y ¿qué les va a dar? Les va a dar un código. ¿Sí? Ustedes lo van a copiar. Vamos a seleccionarlo. Lo copiamos con nuestros controladores del teclado y nos volvemos a ir a nuestra página de Moodle. Recuerden también que les había dicho que el primer botón les amplía todas las funciones de Moodle, del cuadro de texto. Supongo que habrán identificado ya cuál es el mismo simbolito que está en YouTube. Si no lo han identificado, está aquí, al lado de los binoculares y al lado del tamaño de la letra. Es el mismo símbolo que estaba en YouTube. Entonces, yo le tengo que dar clic ahí y pego mi código que acabo de copiar de YouTube. Doy clic en actualizar y automáticamente se pega el video que yo necesito que mis alumnos lo vean. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que si yo le doy clic a la URL que acabamos de crear, se va a abrir una página nueva de YouTube. Sin embargo, en la página esta que acabo de crear, el alumno no tiene que salir de la plataforma. Vamos a ver. Damos clic en guardar cambios y regresar al curso. Nuevamente, si tuvo mi recurso en el área correspondiente, si yo doy clic al video de la clase, aquí podemos ver que se está abriendo una nueva página. Pero si yo doy clic a la página que acabo de crear con el mismo video, me va a abrir una página de Moodle para poder ver el video. ¿Sí? Entonces, podemos agregar los recursos de varias formas. Ahora, esta última opción que acabamos de ver no significa que nada más podamos poner videos de YouTube. Por ejemplo, hay muchísimas páginas que me permiten poner este tipo de archivos o tienen este tipo de código. Por ejemplo, Genialy, Prezi, Powtoon. Hay muchas páginas en donde nosotros podemos crear recursos para que los alumnos lo vean y no tienen que irse a la otra página. Nada más lo pueden ver ahí. ¿Sí? Es importante que ustedes consideren... Imaginen que están ustedes en una clase en línea. Yo creo que a nadie nos gustaría ver nada más puras lecturas. A los alumnos también les gusta tener interacción, ver videos, ver una presentación que tal vez hizo su profesor. Tratemos de crear cosas nuevas que les puedan a los alumnos causar como... Pues esa motivación de aprender y de generar conocimiento también. Entonces, pues nosotros somos los encargados de eso, al igual que ellos, pero también nosotros podemos darles como ese incentivo. Muy bien. Ya tenemos dos recursos. Ya aprendimos a utilizar la URL y también la página. Ahora, lo que más ponemos normalmente en una clase, como les digo, son lecturas, PowerPoint, PDFs. Hay dos formas de agregar estos tipos de recursos. Lo primero que voy a hacer es buscar en internet algún archivo PDF. Educación PDF. ¿Sí? Voy a descargar el primero que vea porque esto es para fines del ejemplo. Y lo voy a descargar en mi computador. Aquí en el área de descargas, lo guardo. ¿Qué puedo hacer para yo añadir este archivo a la plataforma? Ahora, hay una forma tan sencilla como agarro este archivo y lo arrastro a mi blog. ¿Sí? Es tan sencillo como eso. Obviamente, se va a arrastrar con el nombre que traía desde la web. Yo lo voy a hacer otra vez para que lo vean. Lo voy a borrar. Tengo el archivo descargado y lo arrastro sin soltar el mouse al blog. Para cambiar el nombre, me aparece aquí un lapicito que me va a ayudar a editar el título. Yo le doy clic y me permite cambiar a el nombre que yo decida. Lectura 1. Recuerden que debe ser un nombre que les dé pista a los alumnos de qué se trata. Le doy Enter. Entonces, se cambia el nombre. Supongamos que esa es la lectura que necesitamos que lean. Y la voy a situar en el área de recursos. Si yo se me complica arrastrar, no puedo, la plataforma también me da la opción de añadir el recurso como un archivo. Yo le vuelvo a dar clic al botoncito verde. Me voy al área de recursos. Y la primera opción es la opción de archivo. Doy clic en agregar. Me pide un nombre que ahora ya no va a tomar el nombre de la web. Ya va a tomar un nombre que yo le ponga desde el principio. ¿Se puede bajar también de la computadora los PDF? Sí, claro. Se puede descargar también. Aquí nos pregunta un compañero. Hay que estar también al pendiente del chat para que vean ustedes las dudas que van teniendo. Y sí, el PDF, de hecho, el alumno lo puede ver tanto en web, en una pestaña nueva, o lo puede descargar. Muy bien. Entonces, aquí les digo, cuando agregamos un archivo, vamos a ver el nombre primero. Yo le voy a poner educación 2. Puedo o no poner la descripción. Recuerden el archivo, digo, el recurso página en donde decidíamos cada quien si ponerlo o no. Y aquí o se puede arrastrar nuevamente, si se fijan, o lo que podemos utilizar es este botoncito que me dice añadir fichero. Digo, está en lenguaje español, es añadir un archivo simplemente. Me dice, selecciono un archivo de mi computadora. ¿Sí? Mis descargas. Bueno, voy a subir el archivo. Lo subo. Y listo. Ahí está mi archivo subido a la plataforma. Ok, ahorita explico cómo poner un pautum. Claro que sí. Muy bien. Ya tenemos el archivo y guardamos los cambios y regresamos al curso. Muy bien. Lo volvemos a situar en el espacio correspondiente. Ay, aquí me abrió. Y listo. Entonces ya sabemos agregar tres tipos de recursos diferentes. ¿Qué va a pasar ahora? Ya les dije, los alumnos van, si nosotros nada más ponemos esto, los alumnos van a ingresar y van a decir, ah, pues sí, el maestro sí puso recursos, sí puso un video. Y para qué, con cuál es el objetivo. Eso es lo que tenemos que ligar. Las actividades tienen que estar ligadas con los recursos. En esta ocasión nada más vamos a ver dos tipos de actividades. La actividad de tarea y la actividad de foro. También hay cuestionarios, hay juegos, hay trabajo en equipo. Hay muchas cosas muy padres de la plataforma que si se las explico todos, aquí nos podemos quedar todo el día. Y para cuestiones de la contingencia únicamente vamos a explicar esto. Para las personas de Ibero Torreón y de hecho para todos, les vamos a mandar un manual donde describa detalladamente cómo hacer para agregar actividades y también cuestionarios. Entonces, si en algún momento ustedes quieren algún cuestionario, pueden recurrir a ese manual para hacerlo. En este momento no vamos a explicar. Muy bien. Se utiliza el mismo botón verde para añadir una actividad o recurso. Vamos a dar clic y podemos ver que la primera sección es de actividades. Vamos a buscar primero las tareas, ¿sí? Es casi la penúltima opción. En algunas computadoras, de acuerdo al lenguaje de cada equipo, viene a veces como actividad y no como tarea. Muy bien. Seleccionamos la tarea, damos clic en agregar. Y se va a abrir una nueva ventana en donde me va a pedir la configuración de toda la tarea. También me pide un nombre, ¿sí? Puede ser tarea, tarea 1 de pasos de la investigación. Hay maestros que van nombrando sus tareas. Por ejemplo, 1 punto, entrega de archivo Word, ¿sí? Dependiendo de ustedes, de su estilo, es que puede nombrar las actividades, pero siempre que le dé pista al alumno. Muy bien. Aunque en la tarea no es necesaria, si se fijan, no viene un asterisquito en la descripción, es casi obligatoria ponerla. ¿Por qué? Porque en la descripción yo tengo que poner el objetivo y las instrucciones de la actividad. ¿Sí? El objetivo que le diga al alumno para qué está haciendo esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo específico dentro de todo el objetivo de la clase? ¿Sí? Entonces, necesitamos siempre poner un objetivo. Lo voy a poner en grande para que lo vean. Y unas instrucciones. Las instrucciones tienen que tener coherencia y estar acomodadas de forma lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito que los alumnos hagan un ensayo, no le puedo poner instrucciones a su ensayo. Necesito ponerle punto número 1. Bueno, lee o ve el video o investiga en fuentes confiables de internet o lee el archivo PDF. Ok, ese es el punto número 1. Punto número 2. A partir de la lectura, a partir del análisis del video, realiza un ensayo en Word. Punto número 3. Sube tu archivo. ¿Sí? Sabemos que igual es muy obvio para nosotros, pero para los alumnos tal vez no. Y recordemos que no vamos a estar con ellos. Es muy fácil decirle en el salón, chicos, a partir de lo que vimos eran un ensayo. Pues sí, todo el mundo va a entender el contexto, pero en este momento necesitamos ser muchísimo más específicos de lo que siempre hemos sido. ¿Sí? Muy bien. Fíjense bien. Voy a abrir este curso en una nueva pestaña. Esta imagen de inicio es un enlace directo a la imagen, digo, al curso principal. Voy a dar clic derecho y voy a poner abrir enlace en una nueva pestaña. Se abrió el curso con las actividades y con los recursos que ya habíamos hecho y así. Aquí supongamos que como nosotros queremos ligar los recursos con las actividades, pues los recursos que están aquí son los que necesitamos que lean o vean o analicen para realizar la actividad que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, supongamos que queremos que vea el video y también que lea el archivo. Entonces, ve o observa atentamente el video y nos vamos aquí al video, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer es copiar el nombre del video. Lo seleccioné, lo repito. Lo seleccioné para que se pusiera en azul. Ya está seleccionado el nombre. Doy control C. Me voy a la edición de la tarea y aquí es donde voy a pegar control V el video, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahí? Si yo le digo, observa atentamente y le puedo quitar hasta la palabra, el video de la clase 1, el alumno ya no va a tener que identificar dentro de toda la plataforma cuál es el video de la clase 1. El yo copiar el nombre le da al alumno automáticamente un enlace directo a ese recurso, ¿sí? Observa atentamente el video de la clase 1 y lee. Entonces, ¿qué quiero? Voy a copiar este nombre. Y lee el archivo educación. Al lado de cada enlace les va a aparecer una identificación de si este es URL, si este es archivo, cosa que no les va a aparecer a los alumnos. Nada más es para ustedes, ¿sí? Entonces, no se preocupen. Ustedes pueden copiar y pegar y se crea el enlace directo. Ok, observa atentamente y lee el video. Y el punto 2, a partir de eso, realiza un ensayo, una presentación, una infografía. Es ahí donde necesitamos también que ustedes se pongan creativos. Normalmente nosotros pedimos, este, igual muchos entregables iguales. Por ejemplo, haz un ensayo. Es lo que más se pide. O haz un resumen. Pero al alumno hay que ponerlo activo, ¿sí? Yo, por ejemplo, les encargo que hagan presentaciones en Pautun, infografías, podcast, casos, ¿sí? Todo eso les ayuda al alumno también a ir desarrollando como ese pensamiento crítico y saber que no nada más voy a resumir o voy a poner lo que pienso, ¿sí? Es importante, obviamente, lo que piensas. ¿Cómo copiaste los nombres del recurso? Ok, vamos a ir, vamos a volver. Yo estoy en la plataforma, en mi página principal del curso, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Está activa la edición. Yo simplemente selecciono el texto, ¿sí? Enrique, nada más hay que seleccionar el texto y dar control C, que es copiar. Irnos a la tarea y a dar control V, control V. Que es pegar, ¿sí? Tan simple como eso. Muy bien, entonces, como les decía, bueno, pues los entregables nos van a ayudar mucho a nosotros a que los alumnos también desarrollen otro tipo de competencias. Muy bien, ya que tenemos nuestras instrucciones, nuestro objetivo, vamos a ir a navegar hacia abajo. A ver, ¿o tenemos otra duda? Ok, me preguntan que una maestra ha pedido que los alumnos hagan videos de ellos mismos y para modificar el tamaño de un video, ya sea que entren a un convertidor de internet, o simplemente lo pueden subir a Drive y compartirte el enlace, o también puedes subirlo a YouTube y compartirte el enlace, ¿sí? Por ejemplo, todo mundo, todos los que están aquí conectados, tenemos un correo electrónico institucional. No me queda claro si los de Pereira también tienen el correo de Gmail, pero cuando menos los del área de universidad, tenemos un correo de Gmail. Si el alumno lo sube a Drive, te puede compartir un enlace. Entonces, ¿tú puedes ver ese video? Perfecto. Entonces, ahí también tienen Gmail en Pereira y los alumnos pueden compartir fácilmente eso y ya no pesa nada, ¿sí? Hay que ponernos también un poco creativos. Ustedes, para las personas de Ibero y espero que las personas de Ibero Monterrey también, y si se puede, pues para todos, vamos a crear en un curso un espacio de foro en donde si alguien tiene duda de cómo traducir una actividad presencial a una actividad en línea, pues todos podamos colaborar para hacer esa traducción. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que nos quedamos sin o no hubo salón, algo pasó aquí en la universidad y yo tenía preparado un rally, ¿sí? Y pues les tuve que crear una actividad de la nada que fuera virtual. Entonces, todo eso, pues se gana con la experiencia, ¿verdad? Y entre todos podemos crear también la experiencia de crear esa actividad, pero en el área virtual cumpliendo con el mismo objetivo de aprendizaje, que ese es el objetivo final. Muy bien, continuemos con nuestra actividad tarea. Ya tenemos el nombre de la tarea, la descripción. Aquí abajo me dice que si yo quiero soltar algún texto, algún archivo, perdón. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, yo he puesto casos a veces, ¿sí? En algunas de mis tareas. Y me da risa porque si yo lo pongo como un recurso, como ustedes vieron la URL o así, los alumnos lo tratan de hacer sin leer las instrucciones previas. Entonces, a mí no me sirve tanto que lo hagan si no han leído las instrucciones. ¿Qué hago? Pues en vez de poner el recurso en la parte de fuera de la plataforma, lo pongo en el interior de la actividad. Sí, puede ser un Word, puede ser un PDF, puede ser un Excel, puede ser lo que ustedes quieran. Pero ese les permite saber que el alumno cuando menos leyó la actividad, leyó de qué se trataba y ya pudo descargar el archivo. Muy bien, ahorita no vamos a poner nada. O bueno, voy a poner uno para que vean cómo se ve. Voy a poner el mismo que descargamos por fuera y listo. Ahora tenemos el bloque de disponibilidad. Tenemos cuatro, bueno, cinco ítems para modificar. El primero es permitir entregas desde. Supongamos que estamos en una clase presencial. Mi clase es el martes. Entonces, el martes yo les digo, chicos, tienen que traerme un resumen a la próxima clase. Permitir hacer entregas desde es que yo el mismo martes, pues yo hablo a la plataforma porque desde ese día me pueden entregar. Supongamos que es el 18 de marzo del 2020 y esta es la hora en específico. Sí, por ejemplo, mi clase, no sé, es de tres y media. Empieza a las tres y media, entonces yo voy a permitir entregas desde el 18 de marzo a las tres y media. Fecha de entrega y fecha límite. Aunque suene casi lo mismo, hay una distinción. Por favor, imagínense que existe, que ustedes pidieron una tarea para el video. Sus alumnos llegan y les dan la tarea. Aquí está, mis, aquí está, maestro, aquí está la tarea. Pero hay un alumno que tuvo un accidente en periférico, no pudo llegar, no nada. Sí, entonces, pues se los da hasta el lunes. Ustedes siguen aceptando la tarea, pero pues tiene retardo. Esto es lo mismo que pasa en plataforma. La fecha de entrega, supongamos que es el 25 de marzo a las 20, a las 11.55. Tienen todo el día. Pero si ustedes quieren seguir recibiendo entregas después de eso, ustedes pueden hacerlo, ¿sí? Y establecer una fecha límite que sea después de la fecha de entrega, ¿sí? Habilitamos este espacio y supongamos que ustedes quieren que sea el 30 de marzo. Entonces, las personas que entreguen después del 25, o sea, a partir del 26, les va a aparecer la plataforma que lo entregaron tarde, pero aún lo pueden entregar. Si un despistado lo quiere entregar después del 30 de marzo, la plataforma ya ni siquiera lo va a dejar dar clic a añadir actividad. O sea, ya no lo va a dejar entregar tareas, ¿sí? Si nosotros decimos, es para el 25 de marzo y es para el 25 de marzo y no hay opción, entonces configuramos la fecha límite en la misma fecha que la entrega, a la misma hora, ¿sí? Después del 25 de marzo, nadie puede entregar la tarea, ni con retardo. Y de eso se trata. Muy bien. También está este botón de recordarme calificar. Yo le recomiendo quitarlo porque a veces las notificaciones llegan a spam y no sabemos dónde está. Y tener siempre en cuenta que la retroalimentación a los alumnos se tiene que hacer oportunamente. Si encargamos una tarea lunes y nos la entregaron el viernes, no la vamos a calificar un mes después. Ya no le va a servir de nada al alumno, ¿sí? Entonces, necesitamos que esa tarea se retroalimente a tiempo y ustedes se pueden organizar en sus propios tiempos. Muy bien. Imaginen que ustedes aquí sí le piden una presentación, un ensayo o lo que ustedes quieran. En los tipos de entrega hay dos opciones, el texto en línea y los archivos enviados. Si ustedes quieren que ellos adjunten un archivo, seleccionan los archivos enviados. Si ustedes quieren que además de adjuntar un archivo, también escriba algo en plataforma, también seleccionan el texto en línea. Ahora, imaginemos que ustedes no quieren que entreguen nada. ¿Por qué? Porque el objetivo de la clase es que después, a partir de la lectura, la reflexión y el ensayo que hicieron, aunque no quieren que lo entregue, lo van a utilizar para una clase en línea, una clase síncrona, ¿sí? Para comentarlo. También pueden deshabilitar los dos textos, digo, los dos tipos de entrega. Y el alumno ya no tendría que entregar nada, pero sí tendría que cumplir con el objetivo y con las instrucciones que ustedes ya establecieron. Sí, entonces la plataforma te da mucho, mucha libertad para jugar con ella. En esta ocasión yo le voy a poner que si hay archivos enviados y como yo nada más le pedí una tarea, pues nada más les pongo que una. Luego, si le pongo el número máximo, hay alumnos que me, que nos dicen, ay, me entregué ahí la tarea de la semana pasada. Pues no, nada más era una. Entonces, aquí yo restringo, restringo esto, este, este número de archivos. Perfecto. Y para una tarea hay muchísimas más funciones, pero hasta aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Eso es todo lo que nosotros necesitamos como esencial para configurar una tarea. Cuando terminamos, nos vamos hasta abajo y damos guardar cambios y mostrar. Siempre vea la actividad que acaban de realizar para ver si las instrucciones están bien redactadas, si el objetivo tiene buena ortografía, todo, ¿sí? Aquí me solicito un error porque la fecha de cierre no puede ser, ah, porque le puse una hora diferente. Pero bueno. Listo. Ahora sí me dice, tarea 1, así la nombré yo, acuérdense, tarea 1 de pasos de investigación, objetivo, instrucciones, aquí están los enlaces, ¿sí? Que ya habíamos puesto. Aquí está el archivo que le subí. Si ustedes van a subir un archivo en una de sus instrucciones, tiene que decir, descarga el archivo que está junto dentro de esta actividad, ¿sí? También recuerden ser muy específicos y al alumno le dice que la fecha de entrega es el miércoles 25 de marzo a las 23.59 y que le quedan 7 días y 12 horas para entregar. Entonces, también la plataforma, pues, le da pista al alumno de organizarse. Si nosotros sabemos que los estudiantes ahora van a tener 5 materias en línea, bueno, pues, a fuerzas van a tener que ser un calendario de actividades. Muy bien. Ya sabemos agregar alguna tarea. Ahora vamos a agregar un foro, ¿sí? Igual, damos clic al botón de añade una actividad o recurso y nos vamos a foro. Vamos a buscarlo. Aquí está. Foro. En algunos, depende de la configuración de cada computadora, dice foro de discusión o foro nada más. Vamos a dar clic en agregar. Y también me pide un nombre. Igual, que de pista. Foro. Foro 1 de discusión. ¿Sí? Descripción. Es lo mismo que tenemos que hacer con las actividades de tarea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a un alumno yo le tengo que decir cuál es el objetivo de que él reflexione, de que él publique su reflexión, de que él retroalimente a sus compañeros. El foro nos permite esa interacción fuera de tiempo. Sí, cada quien puede estar en su horario, pero aún así puedes ver lo que piensa el compañero. Puedes ver lo que piensa el profesor en sí. Entonces, me da esa como riqueza grupal de hasta para abrir un tema, para cerrarlo, para lo que ustedes gusten, pero siempre con un objetivo y con instrucciones específicas. Recuerden que objetivo e instrucciones tienen que estar siempre presentes y las instrucciones se pueden aquí también ligar a los recursos. Por ejemplo, si tú quieres que el alumno te ponga reflexión a partir de preguntas detonadoras y a partir de una lectura, pues le tienes que decir qué lectura va a realizar y qué preguntas tú le estás haciendo para que él reflexione. Bueno, lo padrísimo del foro es que nada más tienen que hacer eso, nada más poner nombre y las instrucciones, objetivo e instrucciones. Guardamos cambios y mostramos. Y podemos ver entonces que en el foro 1 de discusión los alumnos van a ver el objetivo, van a ver las instrucciones y van a ver este botón que dice añadir un nuevo tema de discusión. Les recomiendo que ustedes sean los primeros a añadir un nuevo tema de discusión, para que los alumnos vean cómo tienen que participar. Muchas veces les decimos reflexiona sobre la lectura y el alumno nos pone tres líneas. Hay foros en vivo y con video. Los foros en vivo y con video son tipo esto lo que estamos haciendo. Son sesiones de videoconferencia y ahorita les voy a explicar a una de ellas. Sí, sí hay. No les podemos llamar foros, pero sí interacción con reflexión. Muy bien. El que yo añado un nuevo tema de discusión primero le da, como les digo, pauta al alumno de cómo voy a participar. Yo me acuerdo mucho que una vez en mi primera clase de línea les dije reflexionen y me pusieron dos líneas. Y yo, ¿cómo? ¿Cuál es su reflexión? Mis, ¿no nos dijiste? Ah, ok. Entonces, con la práctica entiendes que el alumno necesita a veces que le digas reflexiona y escribe tu reflexión de al menos 500 palabras. Entonces, ahí ya le piensan un poquito más. Sí, entonces ya ustedes les pondrían aquí el ejemplo de cómo deberían de reflexionar o cómo debería de ser su participación. Y listo. También aquí es importante que sepan que en el foro, si ustedes les dicen, por ejemplo, Lupita, una maestra nos digo tú nos dijiste que si podían subir un video, tal vez quieres que el video lo vean todos los compañeros. Ahí pueden subir la URL o tal vez es una presentación en PowerPoint. Bueno, ahí también pueden subir en añadir un nuevo tema de discusión. Pueden añadir un archivo. Entonces, todo mundo puede ver el archivo que el compañero subió y puede reflexionar, puede retroalimentar o puede calificar a partir de ahí. Entonces, ya sabemos añadir recursos, actividad de tarea y actividad de foro. Ahora vamos a pasar con lo que decía el maestro Enrique de los foros en vivo. Se les llama actividades o sesiones de videoconferencias. Y son muy, muy útiles para, sobre todo, para clases en línea. A ver, vamos a, permítanme un momento para cambiarlo acá. Ya. Muy bien. En el mismo bloque que yo estoy trabajando, voy a añadir una actividad o recurso también. En la plataforma existe el recurso de BigBlueButton. BigBlueButton es ese software que me permite tener una interacción en vivo con mis estudiantes sin necesidad de irme a otra página. Supongo que todo mundo hemos utilizado Skype o hemos hablado por WhatsApp, viendo la camarita, ¿sí? Todo mundo hemos, o hemos visto que alguien lo ha hecho. Todo mundo hemos tenido esa experiencia. Bueno, el BigBlueButton va más allá porque es un espacio educativo. ¿Qué permite al BigBlueButton? Les voy a enlistar más o menos las funciones. Primero, me permite grabar, ¿sí? Yo puedo grabar la sesión como esta sesión que estamos grabando para después compartirla y replicarla con mis estudiantes. Me permite compartir presentaciones y pantallas, ¿sí? Ahorita yo les estoy compartiendo mi pantalla nada más, pero yo podría subir una presentación entera a ese BigBlueButton para que los alumnos la vean. En ese compartir de presentación, el maestro tiene la opción de modificar la presentación por medio de... Como si fuera Paint. Pueden dibujar, pueden subrayar, pueden hacer muchísimas cosas. También tiene la opción de un chat, como ustedes y yo estamos platicando. Sí, tiene la opción de programar las sesiones desde tiempo antes. Entonces, ya no es como el día de hoy tenemos sesión en vivo. No, le pueden avisar desde el lunes. El viernes tenemos sesión en vivo. Ya está programada, nada más te tienes que unir, ¿sí? Entonces, tiene muchas funciones muy padres. Ahorita vamos a seleccionar BigBlueButton y aquí viene la descripción, como ya saben, y vamos a darle clic al botón agregar. También me pide un nombre, ¿sí? Porque yo necesito decir a los alumnos de qué se trata la sesión. Yo le voy a poner sesión en vivo. Para fines del ejemplo, ustedes pueden ponerle el nombre que guste. Tenemos que aquí también poner objetivo de instrucciones, porque si al alumno yo le digo, pues hay una sesión en vivo, y luego, ¿para qué es? Me vas a explicar el trabajo final, me vas a explicar la metodología de alguna actividad, me vas a, vamos a profundizar en algún tema, nada más es de foro de, digo, de ayuda, de resolución de dudas, ¿de qué es? ¿Sí? Entonces, tenemos que dar clic a este botoncito que dice ver más. En este botoncito ver más me despliega ahora sí la descripción, que si ustedes pueden ver desde sus computadoras, tiene un asterisco que es diferente al nombre de la sala virtual. El de aquí arriba es rojo porque es obligatorio, y el de aquí es opcional, ¿sí? Es verde. Entonces, aquí también necesito poner objetivo e instrucciones. Muy bien. Aquí puedo poner yo habilitar la casilla de enviar notificación, para que como 10 minutos antes les diga a los alumnos, ya es hora de tu sesión en vivo, lo pueden hacer. Seguimos con Activity Room Settings, que puede tener un nombre diferente en sus computadoras, el mío está configurado en inglés, y nos pide un mensaje de bienvenida, también opcional. El mensaje de bienvenida es como cuando llegan los alumnos al salón y les dices, buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido la clase? Lo que ustedes quieran. Pueden ser simplemente bienvenidos a la sesión en vivo, puede ser lo que ustedes gusten, y si no quieren ponerla, también está bien, no pasa nada. Lo que sí no puede faltar es esta casilla, que dice esperar al moderador, ¿sí? Tenemos que forzosamente activar esta casilla, no porque la plataforma me vaya a marcar error si no le doy check, simplemente porque imaginen que a ustedes les hace tarde por algún motivo o razón, y no pueden llegar a tiempo a la sesión en línea, sus 15, 20, 5 alumnos van a estar todos conectados, y nadie va a saber qué onda con el maestro, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy click al esperar al moderador, me da permiso a mí, más bien me le dice a la plataforma de que hasta que el maestro se conecte, los alumnos se pueden empezar a conectar, ¿sí? Entonces, esto también es una restricción para ellos, para que no estén ahí si el maestro aún no está ahí. Muy bien. En configuración de grabación no vamos a ponerle nada, pero en participantes, sí. Nada más nos faltan dos ítems de configurar. El de participantes, voy a borrar estos configuraciones para empezar desde cero. Aquí me dan dos listas desplegables. La primera me dice todos los usuarios inscritos, dos rol y usuario, ¿sí? Y la segunda aún no está habilitada hasta que yo seleccione alguna de aquí. Yo le voy a poner aquí rol, agregar participante. Aquí dice del lado izquierdo. Que tenga el rol de profesor. Voy a agregar un participante que tenga el rol de profesor. Yo le voy a dar click en agregar, que es el botón como amarillo. Y me dice, el rol de profesor está configurado como. Y aquí me da opciones. Entonces, puede ser como observador o como moderador. Yo le voy a poner aquí que el profesor va a ser el moderador. ¿Sí? Y así, pues si yo nada más hubiera dicho esperar al moderador, pues no le estaba diciendo a la plataforma quién era el moderador. Aquí ya le dije que el que tenga rol de profesor es el que es el moderador y es al que hay que esperar. ¿Sí? Y también hay que agregar el rol de estudiante, porque tenemos también estudiantes. Entonces, agregar rol de estudiante, agregamos. Entonces, el rol de estudiante como observador. ¿Sí? Una persona va a ser quien modera y otra quien observa. El observador es importante, bueno, es importante aclarar que ustedes como moderadores, cuando ingresen a la sesión en directo, que van a poder ver la interfaz en el manual que se les va a hacer llegar. Cuando ustedes entren a esa interfaz, van a poder cederle a los alumnos el rol de moderador también y quitárselos a su gusto. Por ejemplo, si su clase era que los alumnos presentaran, pues ustedes pueden hacer esta sesión en vivo y darle el rol de moderador a alguno de sus alumnos para que presente sus diapositivas, para que hable, para que explique. ¿Sí? Y después se lo pueden quitar cuando termine su presentación. Recuerden que todas las sesiones que se hagan de manera síncrona, o sea, en vivo, tienen que ser en el horario de su clase, sin excepción, ¿sí? Para no empalmarnos con otras materias. Muy bien. Programación de sesiones. Ese... Exactamente, Beto. Todo el mundo puede activar micrófono y cámara y es como un foro en vivo, exactamente. Muy bien. Muchas gracias. En la programación de sesiones, que ya es lo último que vamos a configurar, pues precisamente vamos a configurar cuándo vamos a abrir este foro en vivo, como ustedes bien lo dicen, nuestra sesión de videoconferencia. Si nosotros no lo habilitamos, si se fijan aquí yo no le puedo dar clic porque no lo he puesto en el botón de habilitar, ¿sí? Si yo lo doy en habilitar, ya puedo modificar. Si lo quito, no me deja. Si yo no lo habilito, en cualquier momento los alumnos pueden ingresar a la... ¿Y usted? Ustedes pueden ingresar a la sala en vivo. El habilitarlo me da espacio para saber cuándo, o para programarlo. Por ejemplo, supongamos que ustedes vayan a tener su primera sesión en vivo el 23 de marzo, que es el próximo lunes, y tienen clase a las 7 de la noche. Entonces, ustedes tienen clase a las 7 y lo van a programar así, ¿sí? ¿Qué te dice abajo? El acceso abierto es cuando se abre. El acceso cerrado no significa que si ustedes le ponen el 23 de marzo a las 7.10, vaya a durar nada más 10 minutos su clase. Significa que cualquier persona que llegue después de las 7.10 no se va a poder conectar, ¿sí? Pueden configurarlo o no. Depende de ustedes. Tal vez a ustedes no les molesta, no pasa nada. Si los alumnos llegan media hora después, este, 15 minutos después, entonces lo pueden dejar sin habilitar y no se configura. Si su clase es a las 7, yo les recomiendo que siempre programen la actividad unos 10 minutos antes, ¿sí? Por ejemplo, pues a las 18.50, cuando menos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ingresar a la plataforma, subir sus presentaciones al espacio virtual, irse acomodando, ver si su micrófono funciona, ver si su cámara funciona. Entonces, les da a ustedes como ese lapso de tiempo para asegurarse de que todo esté bien. Una vez que ya tengo mi configuración y mi programación de sesiones, ya terminé, guardo cambios y muestro. Y entonces, aquí me dice la sesión en vivo, porque así le puse yo, tiene tal objetivo, tienes tal instrucciones, y esta conferencia no ha comenzado todavía. El acceso se abrirá el lunes 23 de marzo del 2020 a las 6.50. Esto también lo ven sus alumnos, ¿sí? Ustedes, como les dije, pueden grabar la sesión. Una vez que ya hayan tenido su sesión, la hayan grabado, tienen que ingresar otra vez a la sesión y aquí les dice grabaciones. Y ya, les va a mostrar su archivo de grabación que pueden descargar en formato MP4. Todo esto va a venir en el manual. Muy bien. Entonces, ahora ya también saben agregar una actividad de BigBlueButton. ¿Qué sigue, maestros? La otra cosa en el programa es una actividad o unas sesiones en vivo a través de Google Hangouts. Ya dijeron todos que todos tienen su correo institucional. Entonces, les pido que si están siguiendo la práctica junto conmigo, todos entren a su cuenta de Google. Yo voy a entrar aquí a la mía. Aquí está. Muy bien. Una vez que ingresen a su cuenta de Google, van a ver su foto de usuario. Yo tengo la Ibero y también van a ver esta serie. Yo le digo puntitos, pero aquí dice aplicaciones de Google en donde pueden dar clic y van a encontrar este recurso que se llama Hangouts. ¿Sí? Si yo le doy clic a Hangouts, me va a decir que yo puedo hacer una nueva conferencia. Puedo compartir el enlace con mis alumnos o compañeros para todos conectarnos al mismo tiempo. Sin embargo, para una clase o para esta modalidad que estamos viviendo ahorita en donde necesitamos una programación, pues precisamente hay que hacer eso. Una programación de todas las sesiones virtuales que vamos a tener a través de esta plataforma. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a utilizar pues es un calendario. Si vamos a dar clic, vamos a dar clic nuevamente al botón de aplicaciones y nos vamos a ir precisamente a ese calendario que les menciono. Que ya está en Google y que todas las personas que tienen, por ejemplo, descargado las aplicaciones de Google en su celular van a poder ver las videoconferencias, van a poder recibir notificaciones de que ya va a ser su sesión. ¿Sí? Entonces, pues, les puede ser muy útil. Aquí en el calendario nosotros tenemos, ustedes van a tener como cinco. Ah, claro que sí. Vamos a repetir cómo llegar a Hangouts. Muy bien. Supongamos que nosotros estamos sin entrar en sesión. Voy a salir, bueno, no voy a salir. Nosotros tenemos que iniciar sesión en nuestra cuenta de Gmail. ya sea lo recomendable en la institucional, pero puede ser también un Gmail personal. ¿Sí? Aquí estamos, ya iniciamos nuestra sesión y tenemos el botoncito de Google Apps, aplicaciones o puntitos, como ustedes le quieran decir. Si lo abrimos, vamos a ver, vamos a poder ver todas las aplicaciones de Google. Vamos a ir dando para abajo, encontramos YouTube, fotos, noticias y en cierto punto nos vamos a encontrar con Hangouts. ¿Sí? En este momento nosotros podríamos crear una sesión virtual y mandarle link a nuestros compañeros, pero les mencionaba que necesitamos nosotros programar sesiones. Entonces, en vez de quedarnos en Hangouts, nos vamos a ir otra vez al botoncito de aplicaciones y vamos a identificar el calendario. ¿Sí? Aquí está. Está el mío, está en inglés, pero el de ustedes tal vez esté en español. Vamos a darle clic a calendario y ahora sí se abre en todo nuestro calendario. No sé cómo tengan configurado ustedes. Hay personas que lo ven por día, hay personas que lo ven por semana. a mí me gusta a mí me gusta verlo por mes. ¿Sí? Aquí está la configuración para ir cambiando como esa vista. Del lado izquierdo podremos ver todos nuestros calendarios. Por el simple hecho de tener una cuenta institucional, vamos a tener los contactos, recordatorios, tareas y el suyo personal. En este momento yo les pediría que ustedes para fines de practicidad crearan un nuevo calendario. ¿Cómo se hace esto? Vamos a identificar en la parte inferior la sección de otros calendarios y aquí tenemos un botoncito de más con el símbolo de más o plus y vamos a dar clic ahí. Aquí viene la opción de crear un calendario. ¿Sí? Damos clic ahí y ponemos el nombre del calendario que nosotros queramos. Puede ser que nada más tengamos una clase o puede ser que le pongamos este calendario de contingencia. Lo que ustedes quieran ponerle para su calendario. Yo le voy a poner calendario de prueba. ¿Sí? Y voy a poner en el botón crear calendario. Una vez que se haya creado me voy a ir a esta flechita que me dice que me vaya para atrás para otra vez para mi calendario y aquí veo que en mis calendarios también está mi calendario de prueba. ¿Sí? El que acabo de crear. Muy probablemente ustedes tengan varios seleccionados. Así. Bueno, les pediría que quiten la selección de los demás y nada más dejen el nuevo calendario que acaban de hacer. En este nuevo calendario ustedes no tienen ninguna programación de nada. Entonces, supongamos que se acuerdan que el Big Blue Button lo configuramos para el lunes 23. Vamos a tratar de configurar la misma sesión pero ahora a través de Hangouts para el lunes 23. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente en el 23 vamos a dar clic, un clic y me va a decir que agregué una actividad. ¿Sí? Entonces, yo le voy a poner sesión 1 sesión 1 de clase. ¿Sí? Pueden poner ahí el nombre de su clase, lo que quieran. ¿Qué me dice? Ah, es un evento. Aquí está el simbolito de un reloj y me dice ¿qué días son? Ah, bueno, pues nada más es el 23 de marzo pero a una hora específica y aquí viene el botón de añadir una hora. ¿A qué hora es? Pues mi clase es de 3.30 pm a las 5.30 pm. ¿Sí? Y listo. Entonces, mi clase es del 23 de marzo de 3.30 a 5.30. ¿Ok? Y en la tercera opción me dice añadir ubicación o conferencias. Voy a dar clic ahí y me va a decir yo no quiero una ubicación porque pues nos estamos viendo. Yo quiero una conferencia. Voy a dar clic en añadir conferencia y automáticamente maestros me da un enlace. Un enlace en el que yo me puedo unir a Hangouts Meet. ¿Sí? Este enlace pues está configurado tal vez desde una semana antes y si lo configuran un mes pues desde un mes antes. Entonces, yo les puedo hacer llegar a los alumnos ese enlace desde mucho tiempo antes para que no haya confusiones. yo le voy a dar clic en guardar y si le vuelvo a dar clic en la actividad me dice aquí unirse por Hangouts Meet y aquí está el enlace que yo necesito para conectarme. De hecho, del lado derecho me aparecen como un iconito con dos páginas donde me dice copiar el enlace de la conferencia en portapapeles. le voy a dar clic ahí y este enlace yo lo puedo conectar con la plataforma. Supongamos que nosotros no queremos el Big Blue Button. A mí me gustó. Sí, los invitados sí tienen que tener el correo de Google. No tienen que ser institucional pero sí de Google. Supongamos que a mí me gustan más Hangouts. Entonces, pues me voy a ir a la plataforma y ¿qué voy a hacer? Digo, yo sé que ya se les está ocurriendo qué recurso pueden poner pero por si no, pues yo puedo poner una URL. ¿Verdad? Me voy a URL la agrego copio y pego pego más bien la URL que ya había copiado y le pongo sesión de clase. ¿Sí? Y le puedo poner ahí la fecha 23 de marzo y listo. Es más, le puedo poner una pequeña descripción de conéctate el 23 de marzo a las 3.30. Muy bien. Entonces, guardamos y regresamos al curso y aquí me dice sesión de clase 23 de marzo. Si el alumno le da clic, se puede unir. Yo, tomen en cuenta que yo ingresé ya mi correo de Google, por eso puedo unirme ahora. Si yo no tuviera la sesión iniciada, miren, me voy a entrar como una página incógnita para que vean. Ahí no tengo ninguna sesión iniciada. Voy a permitir si tengo que acceder. Aquí en el botón me pide acceder. Entonces, sí vamos a tener que tener cuentas de Google. Muy bien. Supongamos que yo ya ingresé. ¿Cómo lo verían los alumnos? Bueno, pues aquí podríamos ver los detalles de la sesión. Sí, aquí se supone que se vería mi cámara, pero mi cámara está ocupada ahorita con ustedes, se escucharía el micrófono y yo podría presentar, aquí abajo viene una ventana de mi navegador, yo podría presentar cualquier ventana que yo quisiera, ¿sí? Y podría ir explicando. Lo que pasa con esto es que no se va a quedar grabado. ¿Se acuerdan que con el BigBlueButton sí puedo grabar? Bueno, pues aquí no se puede grabar. Entonces, este es el único como inconveniente que le encuentro, pero perfectamente podrían utilizarlo. Es depende de ustedes. Muy bien, recapitulando, vimos cómo acomodar las actividades, cómo acomodar los recursos, cómo un recurso siempre tiene que estar ligado con una actividad, cómo poder hacer sesiones en vivo y que necesitamos siempre tener, yo creo que esto es lo más importante, identificar el objetivo de aprendizaje y a partir de ahí poder crear ya ahora sí actividades en plataforma, porque si no tenemos claro nuestro objetivo, pues también va a ser difícil para los estudiantes. La recomendación que se les está bueno que yo les doy a los maestros no es tal vez este pues no, la Ibero no lo dice, pero sí es recomendable que si pueden hacer un grupo de WhatsApp, un grupo en el correo de Google lo hagan para que puedan tener una comunicación directa con sus estudiantes. ¿De qué se trata una clase en línea? De la comunicación, eso es lo principal, ¿sí? Que el alumno no se quede con dudas, que el maestro esté al pendiente del alumno. En las clases en línea aquí en la Ibero tratamos de que, por ejemplo, hasta hay horas que les establecemos a los tutores, si el alumno publica una duda no puedes contestarle en más de 24 horas o se tiene que hacer dentro de ese rango de un día para que el alumno sienta que el maestro está con él. Entonces, esta es una modalidad distinta que yo sé que igual se nos va a dificultar un poquito, pero podemos pues sacar mucho provecho de ella para que tanto alumnos como maestros pues nos hagamos como un poquito más tecnológicos, más exploremos los horizontes de la educación y pues veamos también de lo que somos capaces. Entonces, pues esto sería todo por la capacitación, a cada uno se les va a hacer llegar su manual, ahorita voy a descargar las personas que estuvieron aquí presentes y cualquier cosa y duda que tengan se pueden comunicar con nosotros al Centro de Educación en Distancia por distintos medios. Si se fijan aquí en la pantalla que están viendo tenemos un chat en línea en donde yo pongo mi nombre y mi correo electrónico institucional, si soy alumno, externo, profesor y estaremos nosotros apoyándolos para cualquier duda o comentario. El manual se enviará hoy. Sí, el manual se anexará al link de esta capacitación, así es. Los cursos que se dieron de alta sí ya se pueden empezar a modificar. De hecho, tienen esta semana toda esta semana para hacer su curso en plataforma. Se supone que el 23 empezamos con clases, entonces les recomendamos que toda esta semana se dediquen a subir cuando menos todo lo de la próxima semana para que no se atrase. No va a haber otra sesión como esta. Si hubiera, les informaríamos, pero sí se va a generar un video de la sesión que va a quedar disponible para todos. Se les va a enviar un enlace a sus correos con los que accedieron a esta sesión. El correo institucional, hay que mandar un correo, por favor. Miren, aquí arriba, aquí en la plataforma arriba, pueden ver nuestros contactos. Aquí está un correo que se llama sed arroba iberotorreón.edu.mx Al aire, por favor, manda tu situación, tu nombre completo a ese correo y te darían una cuenta institucional o te darían tu clave. Lupita, sí, los alumnos se les enviará de hecho mañana, mañana es viernes, no, el viernes un mensaje con información de cómo deben de entrar, cuál es su usuario, cuál es su contraseña plataforma y listo. Sí, recuerden que hay cursos duplicados, maestros. Entonces, si ustedes ya tenían curso en línea, pues nada más utilicen el que ya tenían, el que ya tiene información y ya tiene a sus alumnos inscritos. las consultas serán únicamente en línea, estamos tratando de que no haya contingencia aquí en Ibero, pero si alguien necesita atención, puede ser el viernes, siempre y cuando se conecten desde, digo, manden un correo previo. los alumnos que no han activado, sí pueden hacerlo a través de vía telefónica, les recomiendo que el día de hoy y el día de mañana traten de enviar correo y por el chat de ayuda, ¿por qué? porque no podemos, ahorita no hay personas disponibles para contestar teléfonos, estamos como todos aquí en capacitación, pero por correo o por chat de ayuda se contestaría rápido. Lupita, claro que sí, te enviamos tu, tu, el manual a tu correo, a tu correo personal, ya lo estoy copiando. ¿cuánto tiempo considero que es? Bueno, es depende de cada persona, de la habilidad de cada persona, pero si ustedes ya tienen, lo padre de ustedes como docentes es que ya tienen sus correos institucionales, digo, sus recursos, perdón, que iban a utilizar para clase presencial, ya tienen su presentación, ya tienen todo, entonces, si ustedes ya tienen su presentación, pueden subirla simplemente a plataforma y crear una actividad en base a eso. Sí, claro que sí, Adrián. De todos modos, María, si tienes alguna duda de cómo subir información, también te puedes comunicar a los, a los espacios que les mencioné y María, María Guibre aparecen. Pero, pueden enviar ustedes eso, a también les pido por favor que es muy importante, miren, aquí donde viene el contacto del correo y el teléfono, viene un iconito que dice YouTube, sí, en YouTube hay videotutoriales que les van a ayudar si no son, si no saben todavía nada de la plataforma, este, cuando menos como unas indicaciones generales de, de cómo se utiliza, sí, eh, Antonio, claro que sí, sí, te lo enviaremos, las indicaciones Antonio, se las van a enviar desde las coordinaciones de Monterrey, ah, ok, Gregorio, bueno, Gregorio, sí, de todos modos, eh, eh, si quieres, déjame aquí tu correo para enviarte aquí, digo, enviarte tu manual, porque no va a aparecer la clave, tu correo, ¿alguien más tiene alguna duda, maestros? ¿de nada? Ok, ¿de la Ibero Monterrey con Gerardín, con Eber o con René? De nada, maestros y maestras. Claro que sí, maestra María. Saludos, maestros. Maestra Yocelyn, si quiere, pásame su correo y se lo mando. Gracias. Luis, saludos, maestro Carlos, doctor. Claro que sí, si me ponen sus correos, los podría ayudar. Nada más pónganmelo en este chat, ya los estoy guardando. Muy bien, Alaide, ya tengo tu correo. Gracias, Yocelyn. Gracias, Gregorio. Claro que sí, Jaime. De nada, maestra, claro que sí. Doctor, el correo situacional ya lo puede pedir por medio de todos los medios que les mencioné. Mañana, Jeffrey, van a hacer sesiones presenciales. En caso de que se decida hacer una sesión en vivo, se les dirá, se les indicará. Maestro Enrique, gracias por su correo. Alejandro también, de Ibero Monterrey. Maestra Olga, Juan Manuel, sí, a todos los de Torreón y Monterrey se les harán llegar por medio de coordinaciones. Maestro Juan Antonio Ramírez, por favor, mándenos correo al correo institucional del CER o conéctese por medio del chat de ayuda y se le podrá activar su correo nuevamente. Es muy sencillo, muy rápido, pero sí hay que comunicarse. Maestra Andrea, de Pereira, claro que sí. Es todo, maestra María. Maestro Fernando, también del Centro de Idiomas, ¿cómo se les hará llegar? Muy bien, maestro, sí, con René puede comunicarse. Un abrazo, maestro. Seguimos en contacto. Hasta luego. Se va a terminar ya la sesión. Un gusto estar con ustedes. Un gusto estar con ustedes. Un invalido. Junto. Un saludo. Eh... Un saludo. Un saludo.